Música Vengo de la tierra que me ha visto caminar Chiapas vive y respira en mi corazón Lucho por esta tierra al igual que vos Soy jaguar y esta tierra es mi hogar Música De cada 100 jaguares que llegan al mundo Solo uno nace negro Llegó sin que lo esperaran Como pasa con las cosas buenas Oscar, su padre, un hombre aventurero Música Trabajador por excelencia Con el espíritu de un gran soñador Un ser Cuando volteó está una pantera que me hizo Lleno de magia Su madre, natividad, valiente y decidida Desde pequeña siguió su propio camino Una mujer trabajadora De carácter Siempre quiso que sus hijos fueran alguien en la vida Música Juntos formaron una familia muy unida y trabajadora Música Música Como dicen por ahí Nació con estrella Y creció con el ejemplo Muchas gracias Nos vemos De un gran corazón Muy bien niños Vamos a seguir con las sumas, restas y multiplicaciones Un niño diferente a los demás Yo, yo quiero jugar, yo quiero jugar No, no puedes jugar Este juego no es para ti Chicos, ¿están listos? ¡Listos! 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 De los que dejan huella Cincuenta Sale pedido para la mesa, cinco ¡Ay, qué rico! ¿Cuánto le debo, señor? Cinco ¿Cinco? Sí Cinco, pero cinco centavos Aquí tiene Bueno, gracias Aquí tiene su cambio Gracias ¿En cuánto está esa? A estas están a diez mil ¿Y esta? Cinco mil No me alcanza Gracias Señor, señor Venga, se la regalo Pero no me alcanza No importa, yo sé que usted la necesita Llévesela Muchas gracias ¿Y ahora usted se manda solo? ¿Por qué anda regalando mercancía? No te preocupes, ma Yo lo recupero antes de cerrar Te lo prometo ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo Sí, te lo prometo Me lo prometes Sí Dame un beso Ahora sí A trabajar Eso está bien ¿Y el cinco por cinco? Eh, veinticinco Bien ¿Y el seis por seis? Treinta y seis Uy, Lalito Muy bien Pues, mire Lalito ¿En qué quedamos? Ay, mamá Ayer repuse lo de la cobija Y hasta un poco más Ándese pues No vayan a andar de traviesos, ¿eh? Nos vemos en la casa Cuídese Adiós Adiós Que no lo tocan Tu mamá dijo que nos podíamos quedar pegados Nah, pero con esa varilla No pasa nada No, Lalito Lalito, no Lalito, ¿estás bien? Lalito, ¿estás bien? Lalito El corazón de Lalito está muy débil La descarga fue muy fuerte Honestamente Hay pocas posibilidades De que salga del coma Te conté cuando fui a la selva a la candona Cómo el ambiente se estremecía con un rugido a la distancia verde Imponente Misterioso En esa tierra de aguas prestrinas Y magia caprichosa El jaguar negro Sagrado Por su naturaleza Místico Por su simbolismo Si lo mirabas Podías caer en su hechizo Sin posibilidad De escapar con vida A menos que el mismo Te eligiera Como su amigo Lalito ¿Dónde estoy? Ahora estira Ahí, ahí Ahí, quédate Quédate Ya, mi amor Ya vamos a terminar Ya voy a terminar Mira, mira Ahí, quédate Y ya quedo Valiente Gracias Muchas gracias Tú puedes, hijo Ay, va Otra vez Eso Muy bien Lalo Ay, rayos La mía se fue hasta allá ¡Lalito! Estábamos muy preocupados por ti Qué bueno que reviviste Mira Ahora doy toques Panthers 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 No pueden estar en este lugar vendiendo Hay que retirarse No, por favor Vamos a intentar que llevárselo Vámonos 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 Tranquilese, tranquilo. Lo vamos a llevar. No, no. Tranquilo, tranquilo. ¿Quieres que me entiendes? Tranquilo, hijo. Calmado, ¿eh? No. Estamos llevando a las personas porque... Vamos a llevar a las personas. ¿Sale? Tranquilo, hijo. Tranquilo. Calmado. Permíteme hablar con el niño morto. Lo que hiciste no estuvo bien. Pero te entiendo. Ya me contaron tus papás lo que pasó. A ver, ¿puedo ver tus manos? Pero las señoras están bien. Sí, no te preocupes por ellas. ¿Sabes quién soy? No. Soy el alcalde de Comitán. Pero si usted es tan importante, ¿por qué vino a verme? Porque te quería conocer. Me llamó la atención lo que pasó en la mañana. Y aunque fue por una buena acción, lo que hiciste no es la manera correcta de actuar. Pero la de los policías tampoco. ¿Sabes, Lalito? Me recuerdas a alguien de mi pasado. Y ese alguien hoy te agradece por recordarle sus ideales. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que esto no vuelva a suceder. Ya te puedes ir. ¿Qué? ¿No me van a decir nada? Ya sé qué quiero ser cuando sea grande. Pues sí, doña Cholita, no sé si eran los que estaba buscando. Pero mire, esos están muy bonitos. Además, el plástico se ve de muy buena calidad. Y tenemos variedad de colores. No sé cuál le vaya a gustar más. Yo los que necesito, hijo. Me los llevo. Lalo. 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 Vaya, Cholita. Lalo. Son dos mil pesos. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. No te andas. ¿Me da estas, por favor? Sí, joven. Muchas gracias. Para hacer irle. Hola. ¿Se te perdió esto? ¿Qué? Me llamo Eduardo. Mucho gusto. ¿Inglés o español? ¿Vive cerca de acá? No. ¿Qué te parece si te invito una paleta de chimbo? Hoy no puedo. Bueno, entonces mañana a la misma hora. ¿Te parece? Ok. ¿Te ayudo con tu mochila? No, gracias. Te ayudo con tu mochila. Se ve que pesa. Chica sin nombre. Ok. Me llamo Sofía. Mucho gusto, Sofía. Y alienaciones. No, gracias. Ya treaty, mi solida y que过. Es크� Wilma granituosa. ¿itty es el vídeo? Usted seguro. No, gracias. Aquí tiene ba Initial. Todos los links de pesos. Dos dias en la boca de Columbus 0. Te le traeme. Con250 conH dopo de ¿Hey?" Qué ricas se ven las chalupitas, ¿puedo? Claro, papá Se ve que te quedaron bien buenas Oye, ya estás a punto de terminar la prepa ¿Estás listo para lo que sigue? Porque ya te aceptaron en la universidad Pero papá Es que Sofía es una gran mujer Cuando el amor es verdadero Es para toda la vida Hijo, no dejes de luchar por tu sueño No sé si te voy a extrañar o quiero irme contigo Me encantaría que vinieras Suena muy bonito, pero los dos sabemos que tienes que seguir estudiando De eso estar siempre contigo No quiero perderte, Sofía No estás perdiendo nada Yo siempre aquí he estado Aquí estoy, aquí estaré cuando regreses Haz las cosas como siempre las has hecho Voy a pensar en ti todos los días Te mandaré muchos besos en mis cartas ¿Cartas? Qué romántico Te voy a extrañar mucho Yo también Vas a estar lejos de casa, pero cerca de nuestros corazones No dejes de avisarnos cuando llegues a Puebla Que Dios te bendiga, hijito No dejes de avisarnos cuando llegues a Puebla Jóvenes, buen día Bienvenidos al sexto semestre Antes de comenzar Díganme por qué quieren ser abogados Y no salgan con lo de siempre Que quieren ayudar a la gente Soy la tercera generación de mi familia Y voy a trabajar en el despacho de mi papá Quiero ser notario público Porque se gana muy bien ¿Tú de dónde eres? De Chiapas Y respondiendo a su pregunta Voy a ser el primer abogado de mi familia Y... Yo sí quiero ayudar a la gente ¡Ey tú! El de Chiapas Acércate por favor Dígame maestro Lo que hiciste hace un rato ¿Fue para hacerte el graciosito? ¿O? Vengo de muy lejos Y dejé todo para estar aquí Como para venir a hacerme el gracioso en su clase Vamos a ver si es cierto Quiero tu opinión para la siguiente clase Como si fueras un profesional Sí, maestro Según el código civil Hay que promover un proceso de cobranza judicial Para exigir la reparación del daño patrimonial Te veo mañana en mi despacho Con traje y corbata Sí Sí Bueno Sí, bueno Ingeniero Zaragoza Sí, dígame Mucho gusto El licenciado Pescador me encargó su caso Le estaré dando seguimiento a las diligencias Para recuperar su dinero Se lo encargo mucho Claro que sí Gracias Me mantiene informado de los avantes, por favor Sí, claro Y aquí nada más le jala y ya le queda más largo Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias a usted por su compra Mati Te encargo el negocio, por favor Ahorita regreso Gracias Buenos días Doña Cholita ¿No me han llamado? ¿Qué? Lalo No, mija Segura Segura, hija Gracias Gracias ¿Cuál? Ven ¿Qué? Lalo No, mija Seis Son Proceso Son 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espérame tantito. No está en su puesto. ¿Estás segura? ¿Ya checó bien? Solo está doña Mati. Está bien. Marco mañana. Sí, Lalo. Hasta luego. Al licenciado. Llegas tarde. Tuve que posponer la audiencia. No volverá a pasar. En efecto. Esto no va a pasar de nuevo. Al licenciado, se me presentaron unos problemas. ¿Y cuáles son tus problemas? ¿Te terminó la novia? ¿No hiciste la tarea? ¿No puedes con el trabajo? ¿Qué daría yo por tener esos problemas? Eso, que para usted representa poca cosa, es mi vida entera. ¿Sabe? Lo voy a resolver. Arregla lo que tengas que arreglar. Porque no doy terceras oportunidades. Hay una posibilidad para ti en Chiapas. Pero primero, necesito saber que estás listo para ella. Claro. Ay, hijo. ¿Qué haces aquí? Pues nadie dijo que iba a ser fácil. No sé, papá. Pero... Siento que me perdí en el camino. ¿Qué haría el Eduardo que todos conocemos en una situación así? Pues entonces, ¿no me conocen bien? No. El que no se conoce bien eres tú. Tienes que aprender que en la vida hay altas y bajas. Todos creemos en ti. Va a salir bien. Al único que le falta creer es a ti. No sé nada de Sofía. Ya no habla conmigo. ¿En verdad la quieres? Sí. Entonces creo que ya sabes qué hacer. Estoy bien, estoy bien. Sofía. Vete, por favor. Déjame ayudarte. No es necesario, Eduardo. Sofía. Siempre seré ese niño que te cargue la mochila. Perdóname. He tenido semanas muy difíciles. Sí. Y yo también. Y las quería compartir con mi novio. Pero él ni mis cartas leía. No te pelees con tu hermana. No vale la pena estar enojado con la familia. Por el negocio. No te preocupes. Lo vamos a sacar adelante. Eduardo. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué tanto tiempo? Sofía. Lo único que quiero es estar contigo. Todo lo que busco construir es para los dos. ¿Y si yo ya no quiero construir nada contigo? ¿Ni seguir en tu camino? Pues entonces me cruzo al tuyo. Y lo construimos juntos. No sé qué decir. Sofía. Solo vine de Puebla para verte. Ayúdame. Señor Zaragoza. Con fecha del 28 de septiembre de 1998, le comunico que el fallo del juzgado ha sido a su favor. Muchas gracias por todo. Buen trabajo, Eduardo. Licenciado, estoy listo. respecto a la oportunidad que me había dicho. Listo para lo que se viene. Gracias. 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 El licenciado está ocupado. Ya no hacen las puertas como antes. Estoy listo. Sé que puedo con la oportunidad de chapas que usted me había dicho. Siéntate. ¿Estás seguro? Porque en las ligas mayores mi nombre no puede estar en juego. Usted mismo me preparó. En ese caso, conocerás a tu nuevo jefe. Bienvenido a la política. Papá, mamá, aquí está nuestro título. ¡Gracias! ¿Por qué estás tan nervioso? No lo estoy Te conozco Has sido un gran hijo Eres un muy buen abogado Y serás un gran esposo Claro ¿Verdas con el saco, papá? Sí Ahí estás ¿Listos? ¿Listos? Te ves muy bien En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Puedes besar a la novia Qué bueno que todo salió bien ¿Cómo te sientes? Felicidades, es una bebé muy linda Gracias por este gran regalo, mi amor La estrella, buena estrella Como tú a nosotros Tu deseo de salir adelante Ha sido nuestra inspiración, mamá Mira Mira Ya es un hecho Ganó tu jefe ¿Cómo vamos para la noche? Todos están confirmados, señor ¿Y el bacheo de las calles? Ya lo dejé caminando Vamos bien ¿Cómo va el mercado de cedro? Estamos en los últimos trámites Pero vamos a necesitar más recursos Búsquenle el modo Fue tu idea Para eso eres el síndico municipal Claro que sí, señor Lick El alcalde tampoco viene hoy Me pidió que por favor Te encargues también de esto Con permiso, Lick Vamos a ir a ver No, 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 no No, no No, no No, no No, no 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 Lick Perdón, Lee, ya es tarde, ya hubo comido. ¿Por qué te dejo unos tequitos? Con permiso. Gracias, Arita, muy amable. Mire, como le comentaba, es comprobante de domicilio. Perdón, ¿ya comió? No. ¿No? Ah, bueno, mire, ¿qué le parece si me acompaña? Aquí comemos los dos. Wow. Muy rico, ¿verdad? Ay, sí, aprovecho. Con permiso. Papá, debes checar esa tos. ¿Y a qué debemos la visita del señor presidente? Bájate, por favor, ya te ayudo. Interino, papá, interino. ¿Eres o no eres presidente? Sí, sí lo soy. ¿Y ahora ya vas por una diputación? Ah, cuando termine la alcaldía, voy por la interna para la diputación. Siempre perseguiendo tus sueños. A ver, dígame cuáles son sus propuestas para ver si yo le doy mi voto. Quiero apoyar más a los adultos mayores. Y ve por los derechos de las mujeres. No, pues sí. Sí te voy a dar mi voto. Gracias, papá. ¿Sabes? Siempre voy a estar orgulloso del camino que elegiste. Siempre. Gracias, papá. Ayúdame, ándale. Claro que sí. Vamos a hacer algo más porque vamos por esto. Sí, las juguetes. Ok, checamos esto, perfecto. Esos sí van hasta allá, ¿eh? ¿Vas para arriba? Sí. Venga. Venga. ¿Ya te confirmaron los representantes de barrio? Sí, Lalo. Ya todo está listo para el meeting de mañana. Ok. Ok. No me vas a creer lo que hice ayer. ¿Qué? Le conté a nuestra hija que te encantaba bailar rap. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me gustaba? Todavía me gusta. ¿Cómo vamos, entonces? Bien. Excelente. Mejor. ¿Qué podrían decir hasta respecto? Podría ser una integración de indígenas. Al igual que en el turismo, apoyar un poco más a las mujeres. Exactamente. Como mayor participación, ¿no? Sí, bueno. Lalo. ¿Qué pasó, hermano? Eso fue. Papá. Se nos fue, papá. Te vemos más tarde. Esto es un hasta pronto. Nos vemos en el camino, querido esposo. Oscar. Oscar. Mi querido Oscar. Ay, hijo. Siempre estará entre nosotros. Sí. Sí, hijo. Señor, ¿se cancela el mitin de San Sebastián? No. No te preocupes. Ese mitin es muy importante. No es necesario cancelar. Se alcanza a llegar. Sí, señor. Entendido. No es necesario. No es necesario. Cuando era niño, en ocasiones me metí en problemas por travieso. Algunas veces esos problemas terminaron siendo grandes lecciones y así entendí cuál era mi misión en la vida y el ejemplo de un gran hombre hoy me marca para seguir adelante, trabajar duro y dar lo mejor de mí. Hoy no vengo a pedirles nada. Hoy vengo a decirles que siempre vamos a tener momentos difíciles, pero pase lo que pase, no hay que darnos por vencidos. Sin ti no va a ser fácil, pero con tu ejemplo yo voy a seguir adelante. Gracias. 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 ¡No te muevas! ¿Estás viendo lo mismo? Que yo. Sí. ¡Es la cría de un jaguar negro. ¿No? Hay que apresurarnos. La madre y la cría pueden estar cerca. Pedimos permiso, abuelas, abuelas, para encender este sagrado fuego, esta sagrada ofrenda. Dele usted la visión que está buscando. Dele la apertura de su corazón, apertura de conciencia, apertura de espíritu. Abra su caminar. Déjate guiar por tu corazón. Solo Él te puede mostrar el camino a seguir para lograr la transformación que buscas. La ruta ya está marcada. Sigue las huellas. Ellas te indicarán hacia dónde. ¡Ay, ay! Qué bonito Gracias, mamá ¿Cómo te fue? Ha sido una de las experiencias más No lo sé Especiales de mi vida Te veo diferente Tenías razón Era una señal ¿Sabes que cuentas conmigo para todo lo que venga? Con tu apoyo Voy a lograr mi destino Mira, papi, lo que dibujé Una casita en la selva Guau, mi amor Mi niña es un artista Claro que sí Mira, se parece a papá Excelente Qué bonito está este árbol, mi amor Me parezco a mamá Esto es lo que propongo Para el crecimiento y desarrollo De nuestro municipio Si queremos que algo bueno suceda Necesitamos acciones Y decisiones contundentes Nada de medias tintas Lo veo bien Pero lo siento muy aventurado Tan aventurado como un viaje a la selva a la candona Va a funcionar Créame Confiamos en ti Vamos a darle para adelante Claro que sí Chequemos este punto, por favor Muy bonito estuvo Yasmín se ilusiona el desfile Gracias Felicidades, hija Mi amor Un cafecito ¿No quieren un cafecito? Aunque sea con pan Vamos Ayúdame a ser Vamos, hijo Mami Me voy a lanzar como presidente municipal de Comitán Quiero tu bendición Hijo, me esperaba menos de ti Debe ver muy bien Sí, mamá Vamos Sí Vamos Oye, me gustaría ir al cine Y de paso Vamos por unas paletitas de chimbo para recordar viejos tiempos Ay, sí Claro que sí, mi amor Permítame ¿Sí o no? Hay información Ajá Nos acabamos de enterar que ya hicieron oficial el nombramiento de Adalberto Ok ¿Todo bien? Te pusiste pálido Adalberto va de candidato por el otro partido No es cierto Lo que se viene No es precisamente un día de campo Todo va a estar bien Entonces vamos a arrancar justo en esta zona Nos desplazamos hacia el sur Y justo en esta zona quiero saber por qué no tenemos la misma respuesta No es cosa de nuestro equipo En este cuadrante ha habido guerras sucias desde hace mucho Ah, bueno, pues entonces respondamos con acciones constructivas Autoempleo Taller de costura Está excelente, mira Todo lo que les ayuda a generar autoempleo está muy bien Esto es muy importante para la campaña Yo necesito de ustedes y confío en ustedes ¿Eh? Por favor A propósito, señor Muchas de las colonias nos están pidiendo láminas para que nos apoyen Vamos a verlo Vamos a verlo ¿Cómo vamos con las encuestas? Estamos arriba por un buen margen, señor Está bien, voy a retirarte ¿Y qué con el otro asunto? Bien Ya se está armando Te lo recomiendo mucho Perfecto, señor Precisamente para eso estoy aquí Para atender sus necesidades de primera mano Así es que, ¿qué les parece si empezamos con las mujeres? Señor Eduardo, yo le pido agua para mi barrio El barrio es Santa Cecilia Claro Muy importante el tema del agua Sí, muchísimas gracias Sí, señor Eduardo Claro Señor Eduardo, nosotros le exigimos alumbrado público Para más seguridad de nuestro barrio Claro, la seguridad es prioridad en esta administración Toma nota y pondremos más atención en ese punto Gracias ¿Alguien más? Señor candidato, le agradeceríamos apoyos para el campo Apoyos para el campo ¿Me puede dar su nombre y su teléfono, por favor? Sí, es Miguel, Miguel Juárez ¿De cuándo son estos números? De ayer, señor Tu papá estaría orgulloso de ti Todos aquí lo estamos, Lalo Gracias por estar a mi lado, Sofí Juntos somos un gran equipo Don Adalberto Los dos sabemos quién va a ganar El que va allá arriba en las encuestas no le da el gane Hay que aplicar el plan B Hola, ¿conoce usted al candidato Eduardo y sus propuestas de campaña? Sí, conozco sus propuestas Hola, le mando este regalito a nuestro candidato Adalberto Villanueva Espero que le guste Gracias, joven Tengo prisa ¡Gracias! 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 Estamos a la espera del conteo final Ha sido una jornada electoral con una gran participación de votantes en todo el municipio De acuerdo con el resultado oficial El nuevo presidente municipal constitucional de Comitán para el periodo 2008-2010 es el licenciado Eduardo Ramírez ¡Gracias! 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 ¡Una, dos, tres, comitán! Antes que nada, estoy muy agradecido porque están aquí. Todas sus propuestas serán muy bienvenidas. Si algo tenemos en común es Comitán. ¿Puedes comenzar, por favor? Buenos días, señor presidente. El alumbrado de nuestro barrio está muy deteriorado. Necesita atención. Señor presidente, sentimos que es importante impulsar el deporte para que nosotros los jóvenes nos motivemos a tener actividades sanas. Julio, te quiero externar que has hecho un excelente trabajo. Para la próxima reunión, te voy a pedir que no solo estén presentes los directores, regidores y coordinadores, sino también los líderes de barrio, de comunidad y la gente de atención ciudadana. Tú sabes que mi forma de gobernar siempre ha sido estando cerca del pueblo. Perfecto. Cuente con ello. Yo me encargo. Ya lo sé. Gracias. Señor, tengo algo importante que decirle. ¿Qué pasó? Nos exigen un recorte de personal por la crisis. Déjame pensar en una solución. ¿Algo tenemos que hacer? Claro. ¿Bueno? Eduardo. Dígame, señor. Queremos ofrecerte una secretaría a nivel estatal. Necesitamos verte en Tuxla. Gracias. Pero no puedo. Tengo un compromiso con Comitán. Te conviene, Eduardo. Es un buen puesto. Te sugiero aceptar. Prometí que estaré a los tres años como presidente municipal y soy un hombre con palabra de honor. No voy a dejar mi gestión a medios. Entiendo. Informaré sobre tu respuesta. Gracias de nuevo, señor. Hasta pronto. Derivado de las crisis internacionales, inmobiliaria y epidemiológicas, hay indicaciones federales para que hagamos un recorte del personal que labora en el municipio. pero, 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 yo les tengo una propuesta. Si todos, empezando por mí, nos bajamos un poco el sueldo. No tendremos que despedir a nadie. Por favor, levante la mano quien esté de acuerdo. En verdad, muchas gracias. Gracias, yo sabía que podía contar con ustedes. Gracias. Gracias. ¿Qué hermosa mi niña? ¿Cuánto pesó? Dos kilos... 800. Muy bien, ¿verdad? Dos kilos 800. Qué hermosa está mi lunata. Vaya fecha que escogió para nacer esta niña, ¿eh? Seguro es una señal. Va a seguir el mismo camino que yo. Servir y ayudar al pueblo. Ay, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Granatita. No soñábamos con la presidencia. Soñábamos con un comitán mejor. Con la ilusión de servir a los demás. Ha sido un reto enorme. Siempre estaremos profundamente agradecidos con ustedes. Llevamos en el corazón cada una de las acciones que juntos, de la mano, pueblo y gobierno, hemos realizado con amor y arduo trabajo. El camino no termina aquí. Esto apenas comienza. Nuestro hermoso Estado siempre va a necesitar de gente que luche con todas sus fuerzas para verlo avanzar. Mi nuevo compromiso es la justicia e integridad de cada uno de los chapanecos. Quiero que nuestro Estado sea un lugar de esperanza para sus habitantes, donde todos gocen de las mismas oportunidades. En este sentido, tenemos una deuda histórica con las mujeres de Chiapas. Y no voy a descansar hasta que las condiciones de equidad permeen las políticas públicas y sociales. Falta mucho por recorrer. Pero sé que todo esto será posible. Muchas gracias. Gracias. Señora Rosa, tengo mucho miedo. Tranquila. Vamos a estar bien. Vámonos, señora Rosa. Las cosas se pusieron muy feas. ¿Pero por dónde vamos a salir? Es ahora o nunca. ¿Estás seguro? Vámonos, síganme. No hay tiempo. Vamos, vamos. Vámonos, mira. Vámonos. 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 ¡Acelera! ¡Vámonos! ¡Acelera! ¡Acelera, vámonos! 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 Se nos peló. ¿Y ahora con qué vamos a negociar? Diputado, los talleres que se impartieron desde la Comisión de Cultura han sido todo un éxito. Muy bien. Tenemos que seguir motivando a la gente. Exactamente. Permítanme. ¿Sí? ¿Qué pasó? Se salió de control la situación de Rosa. Apenas la rescataron en la madrugada. ¿Ella está bien? Sí, ella está bien. Hay que avisarle al diputado. Sí, claro. Ahora le informo. ¿Qué pasó? Se pusieron muy feas las cosas. Tuvieron que sacar a Rosa. ¿A quién enviamos para tranquilizar la situación? No. A nadie. Yo me encargo personalmente de esto. Programa una reunión en la diócesis. Sí, señor. Gracias por venir, diputado presidente. Gracias a usted, padre Gerardo, por gestionar esta reunión. Adelante. No. No aceptamos que una mujer gobierne nuestro pueblo. Es una ofensa para nosotros, los hombres. Es que... Es que no es posible. No toleramos que no se respete la decisión del consejo de ancianos y sabios. Entiendo su posición. Pero los arreglos a los que lleguemos deben ser de acuerdo a la ley. Condenamos enérgicamente que una mujer lleve el bastón de mando de nuestro pueblo. Va en contra de nuestras costumbres y nuestras tradiciones. La ley determina que tanto las mujeres como los hombres tenemos los mismos derechos y oportunidades para gobernar. Aquí, las reglas, soluciones y términos los ponemos nosotros. Estamos dispuestos a todo. Llegar hasta las últimas consecuencias para que se cumplan nuestras peticiones. Me gusta su pelo. Me lo voy a llevar para mi pueblo. Pero ella es otra. Mejor no los llevemos a ellos. Tengo conmigo una serie de propuestas para que las dialoguemos y lleguemos a un acuerdo. No queremos diálogo. Lo que queremos es recuperar nuestro pueblo. ¡Levántese, amiga! ¡Venga, venga, venga! ¡Choco, mujeres! ¡No peleo! Tienes razón. ¡Que vayan a los hombres! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Ay, Dios mío, ayúdame, por favor! ¡Déjalo en la plata! ¡Déjalo en la plata! ¡Déjalo! Ahora sí, ya te va a cargar ¿Por qué te metes a defender a un humano? Si a la que íbamos a quebrar era ella. Esta vieja me robó las elecciones. Ahora tú vas a pagar toda ella. Seguimos con el clan, ¿verdad? ¡Sigan apoyando! Escúchenme, escúchenme. Ya llegó la hora. ¡Sálganse los bidones de gasolina! ¡Vamos a quemarlos! ¡A quemarlos! ¡Sáiganlos! ¡Gámenlos! 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 ¡Bueno! Soy el subsecretario de Gobernación. Sí, sí. Quiero hablar con el diputado. Aquí lo tenemos. Pásame con él. Necesitamos comprobar que sigue vivo. Bueno, ahorita se lo paso. Le habla el subsecretario de Gobernación Eduardo Dígame señor Tengo 5 mil efectivos listos para entrar a rescatarte Vamos a ir por ti No, sería una tragedia No, no lo puedo permitir Tu vida corre peligro, no podemos permitir que te pase algo Intentaré solucionarlo y si no, acepto el riesgo ¿Estás consciente que esta llamada es monitoreada por el Estado mexicano? No podemos poner en peligro la vida de la gente y de los policías Si logro salir de esta situación, será por el bien del pueblo y de todos Y si no es así, estoy totalmente consciente de que mi vida es mi estricta responsabilidad La situación queda totalmente fuera de nuestras manos Pues valdrá la pena morir para evitar una masacre Y defender la dignidad de la mujer en la vida pública ¿Qué te dijeron? Ustedes ni yo queremos que aquí se dé una matanza Y yo soy la única persona que puede evitar que eso ocurra Las consecuencias para la gente de su pueblo deben ser muy graves Ellos no se merecen eso Bueno, ¿qué pasa con ustedes? Ustedes no mandan aquí ¿Sabes? No te creo nada Te vamos a quemar Mi vida puede no valer mucho para ustedes Lo pongo a su entero servicio para que hagamos un verdadero cambio No nos violentemos más, señores Bueno, si defiendes tanto a la mujer Se me ocurre ¿Por qué no lo vestimos como una de ellas? Vístenlo como mujer Que se siente vestirse de mujer ¿Cómo me veo? Compañeros, esto no es un feo Venimos a arreglar un problema Creo en ustedes como pueblo Y vengo con la mejor voluntad para arreglar esta situación La violencia no es el camino Tenemos una reunión de diálogo La violencia no es la mejor solución Piensa en la gente Nos sentamos a dialogar en la mesa Gracias Gracias Señores, tenemos que apegarnos a la ley Y entender que el diálogo y la buena voluntad Es lo más valioso que tenemos para solucionar los conflictos Además, las leyes también nos benefician Tiene razón Quisiera entonces recalcar nuevamente la importancia del diálogo Como elemento de cohesión entre las partes Llevamos ya aquí ¿Cuántos? Cinco Seis horas sentados a la mesa Y Creo que hemos llegado a muy buenos consensos Finalmente Todo esto es gracias a esta Valiosa herramienta que tenemos los seres humanos Gracias a este poder del habla Gracias Me gustaría que me explicaras por qué no logro comprender Por qué sigues insistiendo que una mujer gobierna en nuestro pueblo Y de la misma forma Yo te pregunto a ti ¿Por qué no sería posible que una mujer Lleve las riendas de un pueblo? Lleve las riendas, inclusive, de una nación? Estamos hablando Desde hace unas horas De la igualdad, ¿no? ¿En qué nos va a beneficiar sus propuestas? Mi compromiso Es darle a Chiapas La fortaleza y seguridad que necesita Y de esta forma Reconstruir su tejido social Señores Hoy Hemos decidido a favor del pueblo Compañeros, tiene razón el diputado presidente De alcanzar la paz Hoy estamos resolviendo con voluntad Cámbialos Le entrego el bastón de mando —como Autoridad Superior gracias muchísimas gracias quiero decirles a todos que el día de hoy encontramos una solución para este conflicto pero no olvidemos que aún falta la sentencia de los tribunales evitamos un derramamiento de sangre la confrontación de la fuerza pública con el pueblo yo los invito a que hagamos conciencia las mujeres llegaron para participar en la vida política de chiapas y de méxico pero no nos espantemos no nos enojemos avancemos porque si todo permanece igual nada podrá mejorar debemos aceptar cada vez más que la mujer está ganando un papel preponderante en la vida pública de nuestro país y eso también es parte de la evolución este es un pueblo digno y merece toda la atención y respeto de las autoridades el día de hoy hicimos nuestro trabajo con dignidad y con cariño y así llegamos a una solución pacífica me voy con un gran aprendizaje de todos ustedes me los llevo en el corazón y quiero decirles que en mí tienen un amigo y un aliado para toda la vida yo se durmió no me digan que me hicieron chalopitas y yo solita guau mi amor gracias y las niñas también ay mi amor muchas veces mis favoritos pensé que no te volveríamos a ver mamá de ti aprendí que nunca hay que perder la fe mi vida y mi misión apenas comienza protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los estados unidos mexicanos las leyes que de ella emanen así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la mesa directiva que me ha sido conferido mirando en todo momento por el bienestar y la prosperidad de la unión y si así no lo hiciera que la nación me lo demande y y y y y y y ¡Estoy listo! Estoy preparado y estoy en el mejor momento de mi vida para asumir el reto. ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo!